Radio Natividad presenta Primera lectura del día De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 1, versos 1 al 8 Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, conforme a la promesa de vida que hay en Cristo Jesús, A Timoteo, hijo querido, te deseo la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando de noche y de día te recuerdo en mis oraciones, le doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia pura, como lo aprendí de mis antepasados. No puedo olvidar tus lágrimas al despedirnos y anhelo volver a verte para llenarme de alegría, pues recuerdo tu fe sincera, esa fe que tuvieron tu abuela Loida y tu madre Eunice, y que estoy seguro que también tienes tú. Por eso te recomiendo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de moderación. No te avergüences, pues, de dar testimonio de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, que estoy preso por su causa. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué lindo, amigos, escuchar en esta segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, en Nuevo Testamento, capítulo 1. ¿Y qué nos dice hoy? Te recomiendo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de moderación. ¿Usted tiene un llamado de Dios? ¿Usted tiene un llamado de Dios? ¿Usted lo había dejado? Hoy, escuche, te recomiendo que reavives el don de Dios que recibiste. ¿Usted tiene temor? ¿Usted está preocupado? Porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de moderación. Y dice aquí San Pablo, porque a nosotros nos sostiene la fuerza de Dios. Así que vamos a revisar. ¿Usted tiene un llamado? Ya tenía como miedo. ¡Adelante! Dice, reaviva el don que has recibido. Amén.